Suscríbete y dale a la campanita. Y ahora pues es una resistencia. Estamos en plena de ella. Parece que está haciendo una bandera de osos para seguir bajando. Eso es lo que parece. Pero muchas veces, ya sabéis, oro parece, plata no es. Y un orgullón de cuchicheos y conflictos de interés, los llamo yo. Y se llaman en realidad conflictos de interés. Es decir, que Gary Gensler haya pedido trabajar no solamente en Binance en su día, sino en otros proyectos cripto y no le hayan querido y le hayan dicho, tía, tú eres un pringao. Eso quizás certifique, y bueno, quizás no. No, personalmente creo que certifica su asquito a los proyectos cripto y lo que, bueno, pues en un momento dado parece ser que quiere hacer con las criptos todas las que pueda. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa al final con eso. Bien, eso por un lado. Por otro lado, qué valores, qué valores se pueden salvar ante la... esta quema, esta caza de brujas, cripto, que está habiendo. Bueno, vamos a ver esta tarde, en principio, qué principales valores podrían ser los que se fuguen de ahí, ¿vale? Principales. Hay uno que me da bastante pena, que está metido ahí, pero claro, cuando tienes a un pollo continuamente dando por saco con ese valor, pues bueno, pasa lo que pasa. En fin, esta tarde veremos eso, qué valores se pueden salvar. Importante, Bitcoin. Vamos al grano, que si no me enrollo demasiado. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, después de esa subida vamos a ver el retroceso que hemos hecho, del máximo al mínimo del impulso. Y fijaros cómo hemos tocado el Golden Pocket aquí justo. ¡Paf! Lo hemos tocado y nos hemos ido para arriba. Además, yo creo que si lo ajustamos bien a su sitio, aunque bueno, esto no es por querernos nada, pues no. Justito, tocado. ¡Ping! Hemos rebotado. Esto es bueno. A ver, de momento hemos pasado 50%, tendríamos que pasar 0.38 para decir, vale, esto es bueno. Bueno, pero normalmente, si encima estamos justo en ese, ¿veis? Esa zona que fue un toque, dos toques, tres toques, y encima, viniendo de máximos que van bajando, una, dos, tres. Entonces, bueno, en este tampoco podemos decir máximos que van bajando, pero bueno. En fin, esta zona de resistencia no la hemos podido pasar, que debe ser la siguiente que ataquemos. Aquí sería mal rollo. ¿Por qué? Porque estamos atacando la zona horizontal de resistencia junto con la línea de tendencia. Entonces, no sé. ¿Esto quiere decir que Bitcoin no la puede pasar? Por supuesto. A ver, si Bitcoin se pone a subir y la gente se pone a comprar como loca, ¿vale? Por cualquier causa, se va a ir para arriba. Pero yo sigo, yo no sé, yo sigo siendo, llamarme loco de la pelota, de que lo ideal es ir a la zona de 25, porque ahí hay mucha liquidez, ahí hay dinerito, incluso 24, 400, ¿vale? Eso es ideal. Y bueno, ya, bueno, ya más abajo no vamos a hablar, porque creo que cada cosa va en su momento y hay que ir paso a paso. Antes de ir más abajo, primero hay que solventar esta zona de 25. Para mí es la zona maestra en este momento. ¿Por qué? Pues muy sencillo, yo creo que ya lo sabemos, porque es el soporte de los soportes. Bueno, el soporte de los soportes no, es el soporte de la zona. Fijaros que después de la super caída, nos fuimos para arriba, pam, 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 y aquí tocamos. Jesús, señores, tocamos ahí y bajamos y volvemos a tocar y lo pasamos y no lo hemos retesteado todavía. Y hay que retestearlo. Cada vez que pasamos una resistencia, una, dos, tres, cuatro veces, tan importante, hay que retestearlas. Sí, sí o sí. En fin, ¿qué pasa con el VLX? ¿Qué nos dijo en el día de ayer? Pues que tenemos una vela roja que no fuimos capaces de cerrar por encima de la media de cine y la EMA 20, mucho menos. Así que nos vamos para abajo, ¿vale? Un poco más, el volumen fue bueno al final, a pesar de la caída, mucha más concentración de volumen en esta vela que en estas dos anteriores, porque vemos dónde está el volumen y que la vela es la mitad del tamaño que las anteriores, con lo cual el volumen mucho más concentrado, generando interés y bueno, pues en principio ya sabemos que esta línea de tendencia es relativa, pero bueno, esta es buena y la media de 200 nos espera aquí en la zona de 23,5. ¿Llegaremos ahí? ¿No llegaremos ahí? ¿Estaremos antes en la zona de soporte? Bueno, vamos a verlo. A eso hay que seguir echándole un ojo. ¿Qué pasa con el Total Market? Bueno, pues ayer cayó, hoy de momento está soportándose más o menos decentemente y la dominancia de Bitcoin importante, exactamente igual que el mercado. Es decir, en un puntito verde, pero ahí muy suavecito, o sea que nada, el dólar index por su parte hoy cae un poquito, ¿vale? Está dentro de ese plan que parece que quiere seguir cayendo. Vamos a ver si encuentra algún soporte ahí. Y los cortos, estos cortos de Bitcoin que hoy en la media de 50, bueno ayer ya empezaron, pero hoy en la media de 50 rebotan, pim pam, toma la casitos. Así que, en ese aspecto, bien, ¿qué pasa con las altcoins? Vamos a ver los pares contra el dólar. Tacatas, ganadoras, perdedoras. Perdedoras, bueno, la IBI, ya sabemos, baja del centavo hasta ahí, haciendo el gamba, hasta que de repente suba un 40%, pues ya sabemos lo que hay con ese valor. Alfa, KLV, perdiendo 12%, Uber, un 7%, Rad, Ghost. Tenemos aquí un 5,22, Zul1, Lina, un 2,82. Y bueno, ya a partir de aquí, a ver, es una pérdida constante de ceros, unos, unos ceros, y ganancia igual, si ahora vamos al revés, tenemos muchos ceros, muchos unos, ¿vale? Pero no hay un gran movimiento. Al estar mercado lateral, sube un poquito la amenaza de Bitcoin, sube un poquito el mercado, pues las altcoins se comportan como tal. En el lado positivo tenemos a One Earth, que sigue bastante bien, lleva tres días al alza, a pesar de, bueno, pues que el resto del mercado está cayendo, One Earth sigue subiendo, si alguien sabe, bueno, pues que fundamental tiene para hacer esta subida sostenida cuando el resto está al revés, pues oye, se haría agradecer. Yo no puedo seguir, es imposible seguir todas. Hemos cursado hoy la media de 50, después de habernos quedado ayer al borde, muy bien. Lo ideal hoy, quedarse al borde de la de 100, ¿vale? De donde estamos, hacia arriba, ¿vale? Más o menos sería lo ideal. Si va a seguir subiendo, también puede hacer una paraiña, tampoco pasa nada, porque tampoco es una barbaridad un 6, más un 7, más un 1234 que sube hoy. Bueno, no está mal, no está nada mal. Quipterium CTRS, NACA, también un 580 por aquí. Storch, que también sigue ahí haciendo sus tres días de marras, bastante buenos. Polis Velas, por aquí la tenemos, un 347, intentando, bueno, pues parar. Es un retroceso muy similar al que tiene Bitcoin, ¿vale? Es decir, si nos ponemos a ver zonas, es un poquito más abajo del Golden Pocket, pero bueno, como una falsa salida y tira la alza. O sea, que bueno, no está mal, es algo muy similar a lo que pasa que, claro, la pérdida que lleva no tiene nada que ver. O sea, están las altcoins sangrando. Yo por eso, os dije, me salgo quitando, pues eso, un cardano, quitando un bloc, que la tengo ahí y no me hace dolor. El resto me parece que hasta octubre no las voy a ver. Aunque ya sabéis que soy enemigo, no enemigo, a ver, que no soy muy amigo de ellas. Xuxi, también la tenemos aquí, un 220 y pico, pues eso, intentando frenar la sangría que le está haciendo el mercado. O sea, es tremendo. Una cosa que era una maravilla, pero claro, es que ahora salen 20.000 competidores, lo que yo digo siempre, ¿no? Con el tema de las altcoins, cada ciclo tiene las suyas. Y nos tendríamos que ir, y lo vamos a ver luego, para ver las que sobrevivirán, ¿no? Don, Peer, One Inch, también está por aquí, y pues este, esto que es, está porque la tengo aquí, Binance, Zeller, ABA, STX, STX te estaba haciéndolo bastante, bastante decentemente, ¿vale? Todo lo que es la subida que ha llevado, pues el retroceso es normal, media de 200 y rebote. Sí, igual, desde las que llevan los tres días a la alza, a ver si pasa su media de 50. Hoy, ya hemos visto que hay algunas que la están pasando, pues posiblemente ella también lo haga. Suelen ir a, hay a, a machete. Bien, poco más que añadir, señores, señoras. Bueno, Cardano, subiendo ahí un poquito. A ver si, a ver si sube, si baja más, ya compraré más. Pero si no, no me interesa para nada. Quiero salirme, quiero salirme. Pero para que yo la compre, tiene que irse a 0, 28, 0, 25, por ahí. Bajar de 0, 30, vamos. Así que, bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a ver, la vela de cuatro horas que nadie se está haciendo. Fijaros en una cosa importante, ¿vale? Que siempre nos puede decir, oye, se está desgastando el movimiento de caída, que ya vamos a hablar, pues hombre, el volumen a la baja, nos está diciendo que ya interés, lo que se dice interés, hay más bien poco. Más bien poco. Vamos a ver, con la apertura de Wall Street, es decir, en la siguiente vela de cuatro horas, qué tal vamos y a ver cómo podemos avanzar o avanzar. Me explico, avanzar a la alza o avanzar a la baja, que es conveniente para todos. Yo digo, no importa hacia dónde, lo importante es que se mueva. Chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao.